El conflicto de la empresa naviera Baja Ferris y la administración portuaria integral API de Baja California Sur ha llegado hasta la Cámara Nacional de Comercio Canaco. El presidente de la Cámara, Pablo Partida, pronosticó que de continuar dichos problemas en el puerto de Pichilingue es muy probable que los costos de los productos provenientes por vía marítima pudieran sufrir un incremento en el costo. Entonces ha habido sobre todo un incremento de costo, sobre todo a los usuarios, que es lo que más nos preocupa, porque al momento, aunque es mínimo, pero sí repercute mucho en el costo unitario de los productos que se traen, que son la mayor parte de los productos vienen del interior de la República. Entonces automáticamente en cuanto empiece a haber cobro por aquí, cobro por allá, pues lógicamente que va a haber una repercusión directamente sobre el consumo de estos artículos. Lo que sí nosotros vemos con mucha preocupación es de que se dé y al final de cuentas el único perjudicado es el consumidor final. La empresa Naviera en Conflicto publicó una serie de actas notariadas y de hechos de los altercados en el puerto de Pichilingue. En el acta 31.886, el notario público número 9 da fe de los hechos en la terminal portuaria, donde señala que más de cinco operadores de camión y conductores particulares expresaron su molestia por dicho cobro. Ahí señalan textualmente, obvio que no quieren pagar dicho cobro, pero que lo tienen que hacer de manera forzada, si no, no les permiten salir de la terminal portuaria. De igual forma, la diligencia de hechos practicada por el notario número 8, con el instrumento público número 22794, señala que el personal de la API notificaba a los operadores de transporte para que acudieran a realizar el pago a la caseta instalada, argumentando que por instrucciones del director solo podrían salir del puerto y embarcarse aquellos que pagaran el impuesto denominado ATP. Al respecto, el diputado del Congreso local y también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Santos Rivas, se pronunció en tribuna para que el diálogo entre las partes se dé, buscando el beneficio de la sociedad sudcaliforniana. Llamó a las autoridades a buscar una solución. Por eso, como legislador y además como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, me pronuncio en este Congreso de Estado porque las autoridades competentes, estatales y federales, convocan que instale en unidad una mesa de diálogo entre las partes del conflicto, para lo cual ofrecemos, si es el caso, las estaciones de este poder legislativo. Si bien es cierto, este conflicto lleva ya cuatro días, provocando problemas en el embarque y desembarque de los buques de baja ferries, pero también entorpeciendo el flujo en el puerto de Pichilingue. Tanto empresarios como el Congreso del Estado esperan que esta situación llegue a un término solo en beneficio de la población, que es la que ha sido afectada. Toño Cervantes, Meganoticias.